De una chica no estoy enamorado, pero nunca he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace, o que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa estoy mirando, que estando despierto estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado, que en mis pensamientos ella siempre ha estado Es así, de esa chica no estoy enamorado, pero nunca he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace, o que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando, que estando despierto estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado, que en mis pensamientos ella siempre ha estado No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo De esa chica yo estoy enamorado